Y se me ha adelantado el fin de semana algún colectivo o alguna asociación. Yo pido para Extremadura, en materia de energías renovables, pido lo mismo que el Gobierno de España le vaya a otorgar a alguna otra comunidad. Somos la comunidad autónoma que tiene más territorio, somos la comunidad autónoma, y lo estamos comprobando ahora, que tiene más sol, y eso nos tiene que servir no solo para salir en los telediarios como el sitio donde más calor hace, sino donde debe servir también para que eso reporte algo, somos la comunidad autónoma que tiene más agua envasada, y tenemos unas peculiaridades. Somos una comunidad autónoma con unas altísimas tasas de paro, cercanas al 36%, y, por tanto, un régimen especial que se hiciera para alguna comunidad autónoma en España debería incluir también a Extremadura. Y me tiene a su disposición, el señor Monaco. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, a su entera disposición. Si quiere que vayamos juntos, si quiere él llevar mi representación para que sepa que va o que representa al conjunto de Extremadura, pero tiene que exigir que lo que se hace para otros se pueda hacer también aquí.